Hola saludos amigos los saluda Robledo Romero yo soy el hermano de Azrael Romero Salinas el conductor de este canal ustedes lo conocerán como Paralogia bueno para informarles que algo le ha sucedido a mi hermano y ya no podrá más artender este canal lo que pasa es que has, dos días Azrael Romero Salinas Paralogia logro salir de la Matrix pero la Matrix la Matrix es el lugar donde estamos atrapados todos nosotros el universo es holográfico y nuestro cuerpo también pero nuestra alma es real la Matrix. No fue construida por el demonio o por seres extraterrestres en realidad fue fabricada por nosotros mismos por nuestro espíritu para poder disfrutar de una experiencia física ya que si no hubiera estas realidades holográficas el alma solo existiría en un esacio muy pequeño y reducido lo negativo de la Matrix es que nosotros los creadores de este simulación en cierto momento olvidamos como salir y es allí donde otros seres oscuros que son parte de la misma simulación tomaron el control y Jaora ellos se salen de esta realidad pueden entrar y salir y nos dejan aquí adentro para que sirvamos para controlar esta realidad esto es similar a un truco de un juego así que Jaora Azrael logro salir de la Matrix y está investigando como ayudarnos a escapar a todos los humanos lo único malo es que afuera de la Matrix no hay nada físico porque todo es allí espiritual así que bueno por el momento no volveremos a ver de la Galaxy primera paralogia o la